Producción independiente, Gama Visión no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Gama Visión en cada rincón. La mujer es protagonista, con las chicas más bonitas, y te hago una protagonista. ¿Quién es más bonita? ¿Quién es más bonita? Las mujeres. ¿Quién es más bonita? Las mujeres. ¿Quién es más bonita? ¿Quién es más bonita? ¿Quién es más bonita? Las mujeres. ¿Quién es más bonita? 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 Hola, hola, muy buenas noches, a ver cómo están, bienvenidos a este martes maravilloso, sin duda alguna miércoles, no, miércoles. Un poquito de semana, un poquito de semana, ¿qué les pasó? Mira, yo les voy a decir una cosa, hoy estoy más feliz de lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, eso sí, eso no se cuenta. Es secreto, pero miren, esta noche. Yo sé por qué. Estamos empezando una noche realmente hermosa, tenemos mucha información de interés para todos ustedes, invitados especiales, como ya saben siempre, entretenimiento. Y todo para todos ustedes, con mucho amor, por supuesto, y con mucha responsabilidad. Aquí estamos listos para informar, sean bienvenidos. Así es, arrancamos con toda la energía del mundo. Muy, 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 muy buenas noches a todos ustedes que nos están sintonizando en este preciso momento. Qué gusto poder llegar a la comodidad de sus hogares o donde quiera que se encuentren. Quiero recordarles que como todas las noches, yo siempre mando saludos a todos los rinconcitos de nuestra querida patria de Ecuador. Desde Galápagos, pues claro que sí, Tulcán, también paso por toda la Sierra Costa y Oriente de Ecuador. Y Galápagos, también. Ya dije, ya le dije, es que quería decir una ponida, pero lo digo, dije, nos demoramos. Entonces, no, 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 no. Bueno, para todo eso, tengo que comentarles que Independiente del Valle jugará a la finalísima de Sudamericana y estaremos pendientes frente a Sao Paulo. Y lo que pasa ya en Argentina, ya llegó el equipo de Independiente del Valle. Bienvenidos. Muy bien. Bienvenidos a su programa. Quienes mandan aquí este 28 de septiembre, miércoles, pupito de semana, como ya lo dijeron. Estamos a punto de terminar esta semana grandiosa y que se acabe este mes. Así que yo espero que usted se quede súper conectado porque tendremos un programa increíble con artistas, entrevistas. Va a estar fantástico, por supuesto. ¡Sendido ejercicio! ¡Exacto! ¡Hasta la siguiente vez! Usted ya está. Llegó la hora 21, recargados de buena información. Y ustedes a disfrutar de nuestra compañía, como cada noche, en su programa favorito. Espero que este día ya sea maravilloso y sientan de la mejor manera. Como tú lo dijiste, Gladys, esta noche, esta noche está increíble. Tenemos artistas, grandes artistas en escenario, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Así que sean bienvenidos a estas dos horas de Spur Entretenimiento en quienes mandan aquí. ¡Me encanta! Bueno, ahora sí vamos a comentar un poquito, chicas. Obviamente ustedes me van a ayudar porque aquí todo se hace en equipo. Eso. Como tiene que ser en equipo. Nos encanta trabajar en equipo. Vamos a comentarles un poquito de lo que tenemos esta noche. ¿Tienes, mana, qué? Empezamos con una mujer maravillosa y, por supuesto, talentosa. Ella es locutora de radio. Y es una mujer realmente empoderada en voces con nosotros. ¡Me ayuda, por favor! ¡Solera! 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 ¿Después que tenemos? Bueno, luego de todo esto, tenemos nada más y nada menos que un segmento dedicado al fútbol. Como todos ustedes querían saber, pues bueno, acá les traemos toda esta información. ¡Los campeones del mundo! Muy bien, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Así es, luego, chicas, tendremos al trío colonial. ¡Me encanta que tiene que ser enciente alguien de experiencia música, por favor! ¡Me encanta cuando tenemos a alguien con invitado! ¡Sigo colonial esta noche y yo voy a bailar con ustedes también conmigo! ¡Claro, señor! ¡Perfecto! ¡Está paseando! ¡Pero también, chicas, tendremos el segmento de Full Face con la doctora Ingrid, que vamos a seguir viendo estos cambios maravillosos que están haciendo a varios concursantes, así que no se despeguen de este increíble video que vamos a presentarles. ¡Excelente! Tenemos el segmento fitness y esta noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar las piernitas, el cuadriceps y el femoral. ¡Pero miren las piernas como Blavie! ¡Pero miren esas piernas! ¡Miren ese tubo de piernas! ¡Pero miren, miren! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Tomas, todas! Bueno, terminamos con el reporte. Tremendas patotas. ¡Pero! ¡Pero! Bueno, terminamos con el segmento deportivo, les había comentado, Independiente del Valle, llegó ya a Argentina, Córdoba, donde se enfrentará efectivamente con Sao Paulo en la final del torneo. Bueno, pues, de Copa Sudamericana, es la segunda ocasión para Independiente del Valle y también la segunda ocasión para Sao Paulo. Esta información la desplegaré, claro que sí, más adelante. Así que el segmento deportivo está bien acompañado, no se pueden despegar por nada del mundo. Y como buen miércoles tenemos el segmento con nuestro Adario Barranco en Artrología. Ustedes saben, deben escribirnos para que se han leído todos tus mensajes en arrobaquienesmanaquí.tv. Estén pendientes, ustedes que los ángeles siempre nos dan buenos mensajes. Me encanta, siempre con los mensajes de los angelitos nos quedamos cortos porque se conecta demasiada gente y todos ellos a ver qué es lo que les depara a los angelitos, así que estén pendientes. Pero es el momento de informar porque empezamos así, siempre en nuestro programa. Eso. Y vamos con los artículos de la Constitución. Vamos con el 110 y dice lo siguiente. Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. En la medida en la que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas al control. El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtengan al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos. El artículo 111 dice que se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral a la oposición política en todos los niveles de gobierno. Sección sexta, representación política, artículo 112. Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular. Los movimientos políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente jurisdicción en un número no inferior al 1.5%. Excelente, Migueles, y muchísimas gracias. Como siempre empezamos con información para toda la ciudadanía. Esta es la manera de empezar de buena manera y, por supuesto, siempre de manera positiva. Informándoles a ustedes, con esto estamos listos para empezar esta noche en... ¿Quiénes mandan aquí? Inicio de espacio publicitario. Sabores y aromas que enamoran. Recetas sencillas y económicas. Lo mejor de la cocina nacional e internacional. Grandes invitados. Porque ahora cocinar será todo un placer. Simple, divertido y sencillo. Con el máster de los Masterchecks, Alberto Guzmán y Diana Guevara. El Bigote del Sabor. El programa líder de la cocina en el Ecuador. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Gana Visión. Wine and Beer Fest regresa a la capital. Volvemos a ti este 14 y 15 de octubre. Estaremos en Cuembo, la eterna primavera. Con tu pasaporte podrás viajar a Italia, Francia, Ecuador, España, Bélgica, Chile, Argentina, Euroasia. Con bailes, shows y maridajes a cargo del Grupo Z. Farmacis prender el escenario las dos noches con la banda internacional Messier Periné. Y cerramos con Rumbeco el viernes 14 de octubre. Y de MASH el sábado 15 de octubre en Cupos Limitados. Compra tus entradas ya en instaticket.com.es Destacado compositor y director. Hay una relación de amor en toda la música, creo. Fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Una de las leyendas vivas del Pentagram ecuatoriano. Yo escribí el pasillo simplemente. Con más de 600 obras musicales. En homenaje al maestro Gerardo Guevara. Sin música no podría vivir. Autores en vivo. Este domingo a las 21 horas por Gama Visión. Factory Bike presenta Back to Action Tour 2022. Pilotos infernales. 500 ciudades, 10 países y 3 continentes. Por primera vez en Ecuador. El show extremo más espectacular de América. Porcaduras provocadas. Stand en llamas. Raptor en dos ruedas. Tripting. Freestyle de motos y BMX. Coches y acrobacias de alto impacto. Más de dos horas de acción. Sábado 22 de octubre. Parque Bicentenario. Entradas a la venta. En buenplan punto com punto ese. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, empezamos este miércoles. Pupito de semana como ya les había comentado. Y empezamos con una invitada realmente espectacular. A todo esto, ustedes cuéntenme un poquito. ¿Cómo les ha ido hasta la media semana? ¿Qué tal todo? Increíble. Sí. Espectacular. Se recargaba bastante de trabajo, pero mientras uno haga lo que le apasione, lo que le gusta, no es trabajo, sino entretenimiento, cosas positivas, porque mientras lo haces con cariño, como que todo a tu alrededor se alía para que te vaya también espectacular. Sí, sí. Sí, me encanta. ¿Y a ustedes cómo les fue? A mí súper bien, feliz, porque mañana voy a recibir a Arjona de Diopeta. ¡Qué envidia! Me da la idea de su familia para que le llengan aquí y aparte para Andes, para que lo que nos cambiemos. Ya saben lo que tienen que hacer. Ahí le digo. Ojalá que no vale la que se pueda, pero bueno. Siempre se va a poder, siempre. Es verdad, hay que, ya. Bueno, en poco se acaba la semana. Ay, ya te iba a decir otra cosa, pero sí, no te gusta. Sí, pero mira, cuantos 94 días y efectivamente, eso estábamos hablando. Ustedes dicen, no, pero falta mucho. Es que falta. O sea, yo necesito tantas cosas que no. Oye, si acá, este año está increíble. Me encantó este 2022. Estuvo espectacular, sin lugar a dudas. Y yo creo que muchos de ustedes tienen metas y muchas cosas que cumplir. ¡Aun diez santo! Que seguimos cumpliendo. Y pues bueno, efectivamente, hay que cumplirlas. Ahí se viene. A ver, a ver. Oigan, yo les pregunto, porque hay mucha gente que ya empieza a hacer esto del cuadernito para el próximo año. Ustedes tal vez han hecho nueve metas. Es que esto se va a decir, y llegan a la súper adelantada. O sea, no pasa todavía. ¿Quién es cuantaria? Cinco, cuatro, tres, uno. Pero faltan tres meses y ya se acabó. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! Oye, yo siento, yo les digo, yo siento nervios. Yo siento muchos nervios, porque pues bueno, espera, estoy hablando. Ya mismo se acaba el año, el 2022, y pues bueno, empieza el 2023 con nuevas metas. Y mira lo que siempre nos dice Amanda Manuela con varias cosas, ¿no? Varios tips que nos está dando. Y efectivamente, ayer nos habló sobre el tema de que tenemos que ya empezar a ser como que, eh, buenos, tener buenas vibras, buenas nuevas metas. Pero siempre, eso siempre. Dios sabe. Mira, yo voy a decir una cosa, para todas las personas que hasta el momento no han concluido con el año, todavía faltan tres meses. ¡Ay, mala! Es que lo podemos hacer si nos proponemos y con muchas cosas más, porque faltan muchas cosas para que se acabe el año, pero que todavía tenemos que cumplirlo en este año, porque se vienen más cosas en el otro año. ¡Ay, es que viene un último tres meses del año! ¡Falta! Yo siento que hay que vivir día a día emocionándote de que las cosas vayan fluyendo. A mí también me ha encantado este 2022. Espero que este 2023 venga recargado con muchísimas cosas positivas. Aún tenemos tiempo de seguir acabando nuestras metas, de seguir poniéndonos más propósitos en la vida, terminar de la mejor forma este año. Así que la verdad es que estamos súper felices, súper contentas de que se vienen estos últimos tres meses del año a darle a todo, chicas. Bueno, la verdad, yo les voy a decir algo. Estoy súper feliz de que esta noche viene una mujer que es muy talentosa y aparte de todo eso es ecuatoriana, que es lo más importante. Increíble. Pero es la voz, la única voz hasta el momento ecuatoriana, voz de Wex. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? De verdad que yo, para mí es todo un placer y es todo un orgullo, porque siempre y cuando un ecuatoriano se haga relucir al Ecuador en lo que es como talento, para mí es algo formidable, espectacular. Oye, qué lindo, qué lindo que nos represente una mujer. Pues bueno, siempre hemos visto que hay ejemplos de hombres y los hombres siempre están muy en lo alto también efectivamente. Sin lugar a dudas, qué lindo que se le tome en cuenta a una mujer. Vamos a escuchar ya en poco su voz, vamos a ver qué es lo que tiene, por qué gana pues este premio y un poco de su trayectoria. Y por qué es voz de varias marcas. Sí, de todo el Ecuador. Efectivamente. Y qué voz, señores, la verdad. Bueno, vamos a estar como un poco complejas porque la que va a tener aquí la voz es ella. Eso. Invitemos a los escenarios, locutora de radio, voz over talent y por supuesto una mujer empoderada en voces con nosotros. ¡Solta, Cura! Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola, chicas. ¿Y eso, cómo estás? Aquí está, este premio es para todo el Ecuador desde Colombia. ¡Exacto! Increíble. ¡Un aplauso hoy! ¡Excelente! Bueno, Sol, bienvenida aquí en los Manaque. Es la primera vez que yo obviamente te hago una entrevista. Sé que alguna vez viniste, pero yo no estuve aquí. Y es todo un placer tenerte aquí en el escenario porque estamos hablando de mujeres empoderadas. Y qué mejor que tú en este tema y con tanto talento que tienes. Cuéntame un poquito sobre la voz de Waze. Es lo último que hiciste, ¿verdad? Sí, bueno, esta noticia la lancé en enero. Soy la primera voz ecuatoriana en Waze, lo cual para mí es un logro muy grande en mi carrera como voiceover y como locutora. Ahora este es mi primer premio internacional. Lo gané este sábado en Colombia. Y bueno, pues es un… ¿Qué pasó en Colombia? ¿De qué es el premio? Este es un festival de locución y de doblaje. Este es un premio a la mejor voz de personaje en pieza comercial. Así que bueno, la gané y este es un festival de locura. ¡Felicida! 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 Todo el Ecuador en este momento se está enterando aparte de que varias personas te siguen y saben el nivel de tu voz. Tienes también en la radio un espacio en Radio Blue. Así es, Blue Radio 101.3, mi casa a la que amo con todo el corazón, a la que represento. Mi programa Blue Morning de lunes a viernes de 10 a 12 del día ahí estoy. Y pues bueno, la locución, la narración siempre ha sido mi pasión. Y ahora también presentando un evento que va a ser acá en Quito, 11, 12 y 13 de noviembre, que vamos a juntar a varios artistas de toda Latinoamérica que vienen justamente a presentar su talento, a entrenar a todos los amantes de la locución, a todos los amantes de la narración, del doblaje, que quieren también aprender de este mundo y también a ganar premios como yo que puedan tener esta oportunidad. Se van a poder entrenar con nosotros y con estos mentores maravillosos de toda América Latina, de México, de Argentina, de Colombia, de República Dominicana. Pero este es nuestra casa. Exactamente. Oye, aplausos también, por favor. Soy, qué bueno tenerte. Sí, efectivamente. Aplausos, por favor. Ahí está. Perfecto. Oye, pues bueno, mira, yo quiero saber un poquito de cómo decidiste, tomaste esta decisión tan increíble de ser la voz de muchos que no tienen este tipo de voz tan espectacular. Bueno, yo decidí entrar a los medios desde muy chiquita. Ya. Me ha encantado siempre estar en televisión, en radio, he tenido la oportunidad de pertenecer. De hecho, conozco a todas estas bellezas que están detrás de las cámaras porque pasé también por este canal maravilloso. Entonces, siempre desde muy niña sabía que iba a trabajar en medios, siempre me ha gustado la televisión, la radio. Pero quien decide que soy voz de marcas son las mismas marcas porque pueden haber muchas voces lindas, pero no todas comunican. Entonces, para eso es muy importante prepararte, estudiar. Y pues bueno, de ahí viene la carrera, ¿no? Sol, haznos un ejemplo, por favor. Dices que estás haciendo voz de Waze. Yo quiero que hagas la voz de quiénes mandan aquí mujeres empoderadas. Tú sabes cómo. Este momento, por favor, vamos a grabar porque es especial. Si ya nos conviene, me utilizamos. Me contratan, no hay que utilizarme. Bueno, ¿tienes algún guión? ¿Tienes alguna...? ¿Hay algún esloga? ¿Quiénes mandan aquí mujeres empoderadas? Para el país y para todo el Ecuador. Siempre vienen talentos como tú y mujeres extraordinarias que vienen a inspirar. Ya. ¿Quiénes mandan aquí mujeres empoderadas por Gama TV todas las noches con estas bellezas de mujeres? No se lo pierdan. ¿Quiénes mandan aquí mujeres empoderadas por Gama TV? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me encantan! ¡Me encantan vos! Gracias, chicas. Sol, cuéntanos un poquito sobre tu emprendimiento. Un minuto de cuentitos. Un minuto de cuentitos, claro que sí. ¿De dónde surgió esta idea? Cuéntanos cómo te fue. Un minuto de cuentitos nació justamente en pandemia. Cuando estábamos encerrados, no sabíamos lo que iba a pasar. No había nada para niños. Las noticias eran extremadamente negativas. Todo era para adultos. Y los niños estaban completamente descuidados. ¿Qué pasaba con los niños? Nada. Ahí nace, yo soy mamá soltera, tengo un niño en ese entonces de nueve años. No teníamos nada para ellos. ¿Cómo les distraíamos? Y dije, ¿qué tengo yo? La voz. ¿Qué hago? Cuentitos. Le voy a hacer cuentos para distraerle. ¿Pero qué clase de cuentos? Algo que le explique qué está pasando. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la cuarentena? ¿Por qué ya no van a clases? ¿Por qué los papás estamos todo el día en la casa? ¿Por qué no podemos ir a ver a los abuelos, a la familia? Todo este tema de la cuarentena en cuentitos de un minuto. Mi idea era repartirlos a mis amigos, a los grupos de WhatsApp cercanos y ya. Pero la idea fue creciendo, creciendo, creciendo. Los ilustramos, le pusimos música, le pusimos voces de colegas de Colombia, de República Dominicana, de Argentina, que se sumaron a la idea. Se repartió en redes. Ustedes saben que las redes sociales ahora corren por todo el mundo y el proyecto fue creciendo, fue creciendo y se hizo un proyecto muy grande. Ya voy por la cuarta temporada. De hecho, una de las piezas con las que gané este premio es de un minuto de cuentitos. Y pues el proyecto creció muchísimo y hay voces muy famosas. De hecho, una de las voces que participa en el proyecto es la voz de Sony, otra voz que participa en el proyecto es una voz de Cartoon Network, otra voz es una voz de Netflix. El proyecto creció muchísimo y muchos colegas muy importantes de toda Latinoamérica participan en el proyecto. Entonces, creció muchísimo. Nació en la pandemia y pues ahora sigue al aire. Oye, qué increíble eso. La verdad es que la voz tiene, la locución tiene esa magia, porque no le vemos a la persona, pero nos imaginamos todo el tiempo con el tono de voz y todo el juego que saben hacer. Me encanta. Ya tienes 22 años de trayectoria. Desde el 2000 empezó todo este amor a la locución. Bueno, cuéntame, en este transcurso de 22 años, más de dos décadas, ¿cuál ha sido quizás la experiencia más gratificante para ti dentro de lo que te ha hecho alcanzar este increíble premio? Todo ha sido gratificante. Creo que el interpretar muchos personajes, ser voz de muchas marcas con la voz, te da muchos momentos maravillosos, porque puedes ser muchas personas en muchos momentos. A las cinco de la tarde soy una mamá, a las cinco y diez puedo ser una abuela, a las cinco y quince soy una niña y a las cinco y veinte quizás soy un perro, porque puedo ser muchos personajes en un mismo día. Y esa versatilidad que te da el tener una buena voz, te da un buen entrenamiento. Entonces, creo que el ser versátil, el poder ser muchas cosas o muchos personajes con tu voz, eso es lo más gratificante, el poder conseguir grandes logros también te da el prepararse. Siempre digo que la preparación es el fruto y por eso recalco que este evento que vamos a tener en Quito es único, es único. Por primera vez vamos a poder tener esta oportunidad de entrenarnos. Y en serio le invito a la gente que esté interesada en la locución, narración, doblaje, que por favor lo haga, porque muy pocas veces en el Ecuador, que somos de una industria muy pequeña, se dan momentos como estos. Y porque hay talento, ¿no? Talento hay, mucho talento. ¿Puede ir cualquier persona a este evento o tienen que ser locutores o personas ya profesionales en el tema? No, justamente que me encanta tu pregunta, Gladys, porque muchas personas están interesadas en este medio, en este mundo de la voz, y justamente por el hecho de que no tenemos escuelas o facultades, academias de la voz, este evento es para esas personas justamente que les interesa, que han estado con ese bichito de qué es la locución, cómo doblo una película. Yo ahora justamente recién debuté en el doblaje en una película de Netflix sin saber nada y me tuve que entrenar con personas en México, porque acá en el Ecuador no tenemos industria y hay muchos talentos. En Guayaquil está Adriana Prost, el Javier Gamboa, personas muy talentosas, pero tenemos que salir. Y hay mucha gente con talento que no tiene el nicho acá, pues ahora lo estamos trayendo. Para todas esas personas interesadas, este es el momento. En tres días van a poder sentir lo que es la locución. Son talleres intensivos, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, todo el tiempo talleres de locución, de radio, de entrenamiento vocal. Yo voy para allá. Sí. ¿Dónde van a estar ubicados? Mira, cada taller dura tres horas, pero terminas uno, empiezas otro. Narración de audiolibros, narración de documentales con gente de Netflix. Qué día es, qué día es. Por supuesto, www.vocesenamitadelmundo.com está absolutamente toda la información. Tiene un costo maravilloso por 250 dólares los tres días, acceso total a todas las conferencias, los paneles, dos de estos talleres que te cuento. Y si tú quieres adquirir más talleres, paga 50 dólares extras por cada taller que tú quieras ir añadiendo a tu carrito de compras, así tal cual, como añadir a carrito, y te armas tu horario, tal cual como los créditos cuando ibas a la universidad. Te vas armando tu horario, pero aprendes desde locución, narración, doblaje, oratoria, introducción a todo, acento neutro, que es muy importante para ustedes chicas que están en la televisión. De todo, de todo. En tres días sales entrenada con los mejores de Latinoamérica. Oye, qué increíble, qué increíble. Me parece espectacular. Es espectacular. Mira, algo muy importante dentro de la voz también es el tema de la respiración. Explican todo, cómo se debe realizar el tema del diafragma del estómago, porque también creo que es por ahí la cosa, ¿no? Estómago no entra para nada. Ya, solo diafragma netamente. Diafragma netamente. Una vez que tú puedes manejar el diafragma, te puedes lanzar a una maratón de narración. Eso es lo que a mí me hace falta. Es que nos ahogamos y esa respuesta te ayuda. Yo soy súper sincera, o sea, me falta muchísimo por trabajar con el diafragma. Claro. Es que todo es el diafragma. Sí. Misol, la verdad te felicito, porque es la primera persona, la verdad, del Ecuador que está pensando en más talentos ecuatorianos y que sobresalgan. Gracias por eso también, que esto está pasando en la ciudad. A ustedes por el espacio. A ustedes por el espacio. Por supuesto. Estamos esperando que en este momento, en cada rincón del Ecuador, lo escuchen y vengan a Caquito a este tema, porque es realmente espectacular y es el momento y aprovechar, porque esto a veces no pasa dos veces. Así que, bueno, esperemos que sigas haciendo esto para que salgan más talentos. Cuéntame algo, algo totalmente diferente. Mira, en toda esta trayectoria de los 22 años, nosotros como Mujeres Empoderadas vivimos que este espacio era justo y necesario para todas las mujeres del Ecuador, sobre todo porque seguimos luchando contra la equidad. En estas temporadas y en estos medios, tú sí te enfrentaste a que de pronto sea un poco complejo, que crean en ti, en tu voz, en que seas una voz de mujer, porque al final, al principio apostaban siempre solo por voz de hombre. ¿Qué les dirías a todas esas mujeres que quieren seguir tus pasos, digámoslo de esta manera, en el que tienen el talento? ¿Y qué ha pasado en toda esta trayectoria? ¿Sí te has apretado a eso? Te voy a contestar solamente con ejemplos súper concretos. Para la voz de Waze, cuando me llamaron a hacer el primer casting, me dijeron, estamos buscando dos voces, una voz de mujer y una voz de hombre, que sean las primeras voces de Ecuador en Waze. Cuando mandé mi casting, me dijeron, ya no queremos la voz de hombre, nos quedamos solo con la voz de mujer. ¡Ganamos las mujeres! ¡Ganamos las mujeres! Y ahora, la mayor cantidad de inscritas en voces en la mitad del mundo, somos mujeres. ¡Qué hermoso! ¿Qué quiere decir? Las mujeres cada vez estamos tomando más la batuta para la locución, para la ingeniería, para la medicina, y sin desmerecer a los hombres. Hay voces maravillosas. Y sí, vamos a depender también de los hombres en muchas cosas. Yo no desmerezco al hombre. A mí me gusta la igualdad de género. ¡Leguidad! ¡Leguidad! Exactamente. Pero las mujeres nos estamos haciendo notar, y eso es maravilloso. Y aquí la muestra. ¡Ah! ¡Eso! ¡Tenga lindo! Porque cada vez vamos pisando más fuerte. Claro. Oye, mi querida Sol, aparte de este grandioso reconocimiento que tienes en este preciso momento en tus manos, ¿cuántos reconocimientos más has recibido y próximamente a futuro que también se viene? Este es mi primer reconocimiento internacional. Estoy muy feliz. Estuve aquí la primera vez porque estuve nominada en el 2020 como Mejor Locutora de Latinoamérica de Radio en México. El año pasado también estuve nominada en México por justamente mi proyecto Un Minuto de Cuentitos. No gané esos dos años y esta es la tercera es la vencida de hoy. ¡Ay! ¡Eso! Sol, yo quiero saber algo, ya una curiosidad mía. ¿Qué tan difícil es cuando tienes que hacer la voz de una persona, por ejemplo, adulta? ¿O algún personaje en particular? Claro que sí. Hay rangos a los que no se puede llegar. Por ejemplo, cuando a mí me piden un casting, yo siempre pongo un rango de edad. Ah, ok. Yo siempre pongo de niña porque me gustan las voces y se me hace fácil hacer una voz de niña, pero yo pongo un rango hasta los 45 años, por ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo de voz de niña. Haznos un ejemplo. Una voz de niña, por ejemplo, podría ser así. Hola, mami, ¿cómo estás? Estoy con un poquito de hambre. ¡Ay, Dios mío! Otra inquietud, pequeñita. Muchas personas que se van a inscribir, estoy completamente segura en este curso, ya son los cuatro. Por ejemplo, a veces tienen este mito en su cabeza, que su voz debe tener un cierto grave, debe tener alguna particularidad especial para que pueda ser locutor, para que pueda hacer doblajes. Entonces, desmiéntenos de ese tipo de cosas, de ese tipo de barreras que a veces nosotros nos metemos en la cabeza y no nos permite alcanzar los sueños. Completamente. Estamos en el tiempo de las voces naturales, ya el tiempo de las voces impostadas. Como que ya se fueron. Sí, como forzadas. Las voces impostadas pasaron de moda, eso ya no existe. Estamos en la era de las voces naturales. Así que todas, como les decía, todas las voces pueden sonar bonito. Lo importante es comunicar. Exacto. Puedes sonar bonito, pero si no comunicas, no vendes, no enganchas, no comunicas, valga la redundancia. Entonces, nada que ver. Cuando tú llegas ahora con un estilo de, hola, ¿cómo estás? Eso ya no pega, eso ya no engancha, eso ya no vende, eso ya se escucha paredo. Se escucha paredo. Se escucha muy fingido, exactamente. Entonces, mientras más natural seas, mientras más natural suenes, es mucho mejor. Así que quítense eso de la cabeza, eso ya no funciona, ya no está de moda. Las voces naturales ahora son lo que más venden en el mercado. De hecho, cuando a mí me llega un casting y me ponen ahí tono natural, yo sufro, sufro. Porque el tono natural es lo más difícil de conseguir en un casting. Porque yo tengo tan metido mi chip de locutora de radio, lo hago todos los días, me das algo de leer y yo te leo todo como una mención de radio. No sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Porque tengo el chip de locutora de radio. Entonces, para mí hacer un tono natural me cuesta, es muy difícil hacer un tono natural. Entonces, es cuestión de entrenar. Pero las voces naturales son lo que más vende ahora. Así que a todas esas voces lindas, naturales, bienvenidas. Es lo que más vende. Ya ven, estamos ahí dándolo todo. Solo hay que subir la respiración un poquito, la respiración y basta, basta. Bueno, Sol, la verdad ha sido todo un placer tenerte en el escenario. Gracias por acompañarnos. Felicidades por el premio. Te esperamos con más reconocimientos y también felicidades por lo de este curso. a lo cual todos vamos a insistir y no se lo pueden perder. Gracias a la compañía. Gracias a todos. Gracias, chicas, a la espera. Con eso nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de quién es Manage. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, llama visión en cada rincón. El rey de la salsa llega al Ecuador. Marc Anthony. Que mientras tú vivías tu vida. Y con él, mamá Luma. Puede que no te haga falta. Fechas confirmadas. Quito 7 de octubre. Estadio Olímpico Atahualpa. Guayaquil 9 de octubre. Estadio Modelo. Entrarás a la venta en Central Ticket y o medio ecuador punto com. Marc Anthony. Maluma. Produce. Alay Production. Auspicia CNT. Yo te acepto el trato. Pide todas las emociones de la Liga Basketball. En sexta. Prepárate para una gran temporada. ¡Pierde! Junto a grandes estrellas. ¡Y le he hecho el favor! Donde cada segundo cuenta. Cada tiro cuenta. Pide una experiencia única en las canchas de Ecuador. ¡Sí, señor! Liga Ecuador. Básquet Pro. Solo por Gama Visión. ¡Alevecele! Destacado compositor y director. Hay una relación de amor en toda la música, creo. Fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. ¡Y seguiré viviendo! Una de las leyendas vivas del Pentagram ecuatoriano. Yo escribí El Pasillo, simplemente. Con más de 600 obras musicales. En homenaje al maestro Gerardo Guevara. Sin música no podría vivir. Autores en vivo. Este domingo a las 21 horas por Gama Visión. No te vayas a perder, entre semana en la TV. Este show que quiero ver, empoderada a la mujer. Por la señal de Gama Visión, vamos a pasarla bien. De 9 a 11 de la noche, diversión para que goznes. Invitados, entrevistas, muchas misas y artistas. Aquí se habla de salud, de cervella y actitud. ¿Quiénes mandan aquí? De lunes a viernes, a las 9 de la noche, por Gama Visión. El humor irreverente que tanto esperabas. ¡Vuelve! ¡Hackeados! Una nueva historia, muy pronto por Gama Visión. Fin de espacio publicitario. Muy buenas noches, me encanta estar con ustedes este día, poder estar en este segmento de Pia Inspiración. Esta noche vamos a hablar de temas súper importantes, temas que nos han dolido a todos los ecuatorianos, como es la violencia de la mujer y de las niñas. Un tema que ha cobrado muchísima importancia en estas semanas, todos sabemos lo que ha pasado con nuestra amiga, con nuestra compañera, con nuestra colega María Belén. Pero en realidad es un tema que no deberíamos toparlo solamente cuando pasan estas situaciones tan feas, sino deberíamos toparlo cada día. En nuestra familia, en nuestros entornos y en realidad lograr que cada vez sean menos las mujeres víctimas de violencia y también las niñas. Esta noche es una noche donde queremos recordar y queremos hacer una verdadera radiografía de qué es en realidad la violencia contra la mujer y las niñas y el femicidio. Un tema durísimo y para esto quisiera iniciar diciéndoles que la violencia en realidad no tiene género. La violencia no debería ser aceptada bajo ninguna circunstancia. El femicidio yo creo que es la expresión máxima de la violencia y en realidad nosotros no deberíamos tener que vivir esto. Sin embargo, la ONU, por ejemplo, ha catalogado el femicidio y la violencia contra la mujer y las niñas como una verdadera pandemia. ¿Una pandemia por qué? Porque se ha extendido a lo largo del mundo. No solamente es un problema del Ecuador, es un problema de todo el mundo. Y nos preguntamos el por qué. El por qué hemos estado todos nosotros involucrados de alguna manera en momentos de violencia. Para esto voy a pedir a producción que pongamos por favor la primera gráfica, donde vamos a poder identificar y vamos a poder ver cifras en realidad nefastas. 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de violencia a lo largo de su vida. Esta es una cifra que tenemos que analizarla. Si estamos con 10 mujeres en casa tomándonos un café o estamos celebrando algo, de esas 10 mujeres, por lo menos 6 han experimentado algún momento de violencia. Es una cifra altísima. Esto nos dice ONU Mujeres basada en la realidad del Ecuador. Por otro lado, también nos dice otra cifra que en realidad deberíamos analizarla a profundidad. 33 de cada 100 mujeres han vivido violencia sexual. 33 por ciento. Esto es una cosa de locos. El sufrir violencia sexual es algo que le marca a la persona y marca a su entorno, marca a sus hijos, marca a sus padres. 27 de cada 100 personas de mujeres que están pasando por un proceso de divorcio han sufrido violencia de género. Es decir, casi todas las mujeres que han pasado por un divorcio han sufrido violencia de género. Esto es gravísimo. ONU Mujeres además nos comenta y nos dice que 43 de cada 100 mujeres experimentan algún tipo de violencia por parte de su pareja. Recordemos que la violencia puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica. Y lo grave de esto es que muchas de ellas se quedan calladas. ¿Cuál es la primera recomendación en el caso de que tú estés viviendo algo semejante? Que por favor acudas a tu entorno, tengas una red verdadera de apoyo que te permite el día de mañana poder salir adelante y que puedas contarles lo que te está pasando. Vuelvo a decirles, el femicidio creo que es la expresión más atroz de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo este momento en nuestra realidad? Aterricemos todas estas cifras y démonos cuenta que esto nos impacta como sociedad, nos impacta como familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aclarar algo y tenemos que decirlo. Hoy tenemos la virtud, tenemos la suerte de poder contar con información en tiempo real. Hablaba con alguien en mis redes y me decía, María Pía, es muy posible que nuestras abuelas o tatarabuelas también lo sufrieron y nadie se enteró. Y eso es real, eso es verdad. Antes esto estaba muy escondido. Es más, era casi como que hasta normal. Escuchábamos en algún momento esta frase tan ilógica como que es tu marido, entonces tiene el derecho de poder ejercer violencia. De ninguna manera, de ninguna manera lo podemos permitir. Y hoy tenemos los medios para informar. Hoy tenemos los medios para poder decir a todos lo que nos está sucediendo. Que es importante que esta red de apoyo esté con nosotros. No te quedes callada, no te quedes callada si es que tú sufres violencia en tu trabajo, si sufres violencia en tu entorno familiar. Muchas veces, ¿quién diría? Pero es muy común, exprésalo, cuéntalo, por favor. Va a ser la única manera de que tú puedas salir de esa relación tóxica. Que es grave en esto, que empieza a ser una cadena, una cadena que va de padres a hijos y de hijos también a sus futuras generaciones. Que te invito, y este es un espacio seguro para las mujeres empoderadas, para las mujeres que queremos salir adelante. Te invito a que no permitas ningún tipo de violencia, ni en tu trabajo, ni de tus jefes, ni de tus compañeros. Quizás a veces soportamos un chiste, pero no, no hay que hacerlo. No podemos permitir este tipo de culturas dentro de los trabajos. Vamos a pedir además a producción que nos ponga la segunda gráfica. Esta gráfica nos va a hablar más de cifras más aterrizadas a nuestra ciudad, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer para ponerle fin a la violencia en contra de las niñas y las mujeres? Quería decirles que las mujeres separadas que están en litigio de un divorcio, no es cierto, por sus hijos, alcanzan a tener violencia de parte de sus parejas o exparejas sobre un 84%. Se imaginan, una mujer que quiere salir de esa relación, que se enfrenta a tantos momentos difíciles como es la custodia de sus hijos, pues ellas sufren este maltrato de parte de sus exparejas. El 91% de las mujeres, no es cierto, reportó haber enfrentado acoso, no es cierto, en situaciones, en distintas situaciones. El 77% de las chicas, de las mujeres evitan salir a la calle. ¿Se imaginan lo que eso significa? ¿Por qué? Porque ellos saben que hay lugares donde frecuentan varones y ya no van a parques. El 77% prefiere evitar ir a jugar básquet, a jugar boli, a reunirse con sus amigas. ¿Saben por qué? Por no exponerse ante la violencia. Hay un dato que a mí me pareció realmente nefasto. El más del 30% evita realizar deportes y actividades recreacionales para evitar este tipo de abusos. Había un dato también, que no lo vamos a encontrar en la gráfica, pero que decía que más del 30% de las chicas en nuestro país que salen de sus escuelas, de sus colegios, etcétera, porque ellas sufren acoso de parte de hombres al salir de sus instituciones educativas. Esto es inadmisible simplemente. Esto no se puede dar. Este tipo de violencia, esta violencia socapada, por decirlo de alguna manera, no se puede dar en nuestro país. ¿Qué le pedimos nosotros a nuestro entorno? Le pedimos que erradiquemos la violencia contra la mujer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar tres puntos importantes. Del primero, una real seguridad ciudadana. Todos queremos sentirnos seguros. Todos queremos salir tranquilos de la calle. ¿Cuál sería el segundo punto? Que no existe impunidad generalizada. Porque entonces, ¿para qué denuncian? Me decía alguien en mis redes, y les invito a que me sigan, por favor, en Pia Inspiración, en Instagram. Me decían, ¿pero para qué denuncio si es que esto va a quedar en la impunidad? Yo les invito a que luchemos porque no existe impunidad generalizada. ¿Cuál sería el tercer punto de nuestra propuesta como mujeres, como empresarias, como emprendedoras? Que abolamos la cultura machista que sigue existiendo en nuestro país. El machismo no hace más que llevarnos a una inequidad. Regresemos a lo mismo. Nosotros, como mujeres empoderadas, nosotros como empresarias, nosotros como estas mujeres que queremos salir adelante, que luchamos todos los días, que queremos estudiar, que queremos tener oportunidades en nuestros trabajos. ¿Saben qué? No vamos a permitir el machismo. Vamos a luchar porque haya equidad de oportunidades. Les vuelvo a decir, la violencia no tiene género. La violencia simplemente es inadmisible. Y dependerá de nosotras, de nosotras de cortar esta cadena y de dar un lindo ejemplo a nuestros hijos y a nuestro entorno laboral. Bueno, eso ha sido todo esta noche en Pia Inspiración. Me ha encantado poder compartir con ustedes, sí, un tema muy duro, porque lo tenemos que hablar y lo tenemos que decir y tenemos que conversarlo dentro de casa. Les invito a seguirme en mis redes, en Arroba Pia Inspiración, en Instagram, en LinkedIn, como María Pia Zambrano. Este es un espacio para mujeres imperfectas, pero totalmente perfectibles. Una linda noche. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, a misión en cada rincón. Factory Bike presenta Back to Action Tour 2022. Pilotos infernales. 500 ciudades, 10 países y 3 continentes. Por primera vez en Ecuador. El show extremo más espectacular de América. Porcaduras provocadas, stand en llamas, raptor en dos ruedas, tripting, freestyle de motos y BMX. Coches y acrobacias de alto impacto. Más de dos horas de acción. Sábado, 22 de octubre. Parque Bicentenario. Entradas a la venta en buenplan.com.es. Pide todas las emociones de la Liga Básquet Pro. Prepárate para una gran temporada. Junto a grandes estrellas. Donde cada segundo cuenta. Cada tiro cuenta. Pide una experiencia única en las canchas de Ecuador. Sí, señor. Liga Ecuador. Básquet Pro. Solo por Gama Visión. Abrechero. No te vayas a perder. Entre semana en la TV. Este show que quiero ver. Empoderada a la mujer. Por la señal de Gama Visión. Vamos a pasarla bien. De 9 a 11 de la noche. Diversión para que goces. Invitados y entrevistas. Muchas vistas y artistas. Aquí se habla de salud. De cerveza y actitud. ¿Quiénes mandan aquí? De lunes a viernes a las 9 de la noche por Gama Visión. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente la misión en cada rincón. Let's go. Eso es mitad de semana y nosotros lo estamos gozando, por supuesto. Y es el momento de hablar de fútbol. Yo sé que ustedes también, señor, que está por la pantalla, quieren saber sobre estos temas. Le encantan estos temas y para ustedes también tenemos. Sí, 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 hombres. Esta noche vamos a hablar de los campeones del mundo en el fútbol. Así que vamos a ver. Los candidatos. Pues la verdad, hay equipos que llegan con un excelente ritmo a la máxima cita mundialista y todos dan por hecho que estos equipos van a competir por alzarse con el título en Qatar 2022. Sin embargo, hay selecciones que tal vez estén pasando desapercibida para algunos. Selecciones que seguramente puedan amargarle la fiesta a más de uno y, ¿por qué no? Puedan sorprender en este mundial. ¿Quieres saber de qué selecciones te estamos hablando? Pues quédate para que conozcas las selecciones que pueden sorprender en Qatar 2022. Número 1 Dinamarca Una de las selecciones que más nos ha sorprendido en los últimos meses por su gran presente es la selección danesa. La pandilla Olsen ha tenido un rendimiento espectacular en su proceso clasificatorio para Qatar 2022 y por eso se encuentran en este listado nueve victorias y una derrota. Fue el rendimiento de esta selección en las eliminatorias en las que además tuvieron un excelente diferencial de goles con 30 tantos a favor y apenas 3 en contra demostrando así que están sólidos y efectivos línea por línea siguiendo con este apabullante ritmo en la Nations League en donde demostraron que no se trataba de algo momentáneo pues a pesar de estar en el mismo grupo de la Liga con Francia una de las claras favoritas a levantar la Copa del Mundo lucharon hasta el último instante el primer lugar de su grupo quedando muy por encima de los francos en el puntaje y a quienes derrotaron incluso en los dos partidos selección que también verán en su grupo en el Mundial de Qatar y sin duda alguna serán una piedra en los zapatos de Didier Deschamps jugadores como Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Christian Eriksen y Simon Kier forman parte de esta interesantísima selección todos con un importante presente por lo que a pesar de no ser nombres tan rimbombantes como los Benzema, Mbappé y Griezmann no son futbolistas que se vayan a entregar fácilmente así que sin duda alguna si hay una selección que puede dar la sorpresa y aguardarle la fiesta a más de uno en Qatar 2022 esa es Dinamarca Número 2 Senegal otra selección que es muy claro que va a dar batalla en el Mundial para poder ser batida en la selección de Senegal los leones han llegado con un interesante presente a la máxima cita mundialista y pintan para dar pelea en esta Copa del Mundo nombres como Eduard Mendy, Sadio Mane, Calidu Koulibaly y Boula Yedía entre otros hacen de la selección de Senegal la cara principal de África en esta Copa del Mundo eso sí su proceso clasificatorio no fue sencillo pues las eliminatorias africanas son de las más complicadas del mundo sin embargo con su talento y potencia se impusieron y dejaron a importantes rivales en el camino entre ellos al Egipto de Mohamed Salah selección que apearon del Mundial y a la que además también arrebataron la Copa Africana de Naciones por cambios de programación Senegal abrirá la Copa del Mundo contra Países Bajos y desde el inicio seguramente harán de qué hablar más de uno le ponen una fichita a Senegal y sin duda alguna pueden cumplir con esas expectativas pues tienen futbolistas de gran nivel línea por línea esperemos que no decepcionen Número 3 Serbia En un grupo compartido con Brasil, Suiza y Camerún Serbia parte como la tercera selección en disputa con posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo sin embargo tengan plena seguridad que no será un rival fácil de roer Serbia tuvo un buen rendimiento en donde con 20 unidades terminaron primera de su grupo con 6 partidos ganados 12 empatados y ninguno perdido quedando por encima de Portugal selección a la que además mandaron directo a repechaje y esta selección tiene una plantilla conformada de importantes futbolistas que pueden dar algún masazo sin ir más lejos Dusan Blaovic en la cara más mediática de esta selección futbolista con un portento físico y olfato goleador de temer y que si bien no ha comenzado de la mejor manera su primera campaña completa con la Juventus es un jugador en el que los serbios se apoyarán mucho pero Blaovic no está solo pues tiene de compañero nada menos que Alexander Mitrovic futbolista del Fulham que se sale en la Premier League y que además con Serbia ha demostrado que pasa un momento espectacular otro nombre interesante es el del mediocampista de la Lazio Serge Milinkovic Savic futbolista que ha tenido un inicio de campaña sobresaliente con un gol y 5 asistencias en 7 partidos que han servido para tener al club de la capital de Italia en puestos de Champions y esos nombres además de los Tadic Ilisic Lukic y Kostic hacen un plantel bastante compacto que puede dar dolores de cabeza así que en esta Copa del Mundo ojo con Serbia Número 4 Uruguay la selección charrúa es otra que puede dar mucho más de lo que algunos esperan en esta Copa del Mundo la Celeste tuvo un paso bastante complicado en gran parte de la eliminatoria pues se metió en una zona bastante complicada que llegó incluso a comprometer su participación en este Mundial y es por ello que el maestro Oscar Washington Tavares fue removido de su cargo para tratar de acidar un volantazo a la situación de la selección uruguaya y así fue una épica era prácticamente lo que tenía que hacer Uruguay para decir presente en Catar pero con Diego Alonso Almando los charrúas ganaron los últimos cuatro encuentros de las eliminatorias tomando una boca nada de aire fresco y terminaron haciendo los méritos necesarios para clasificarse por decimocuarta vez a una Copa del Mundo cuatro victorias consecutivas fueron los resultados de los charrúas y además de los clásicos Godin Suárez y Cavani que muy seguramente estarán en el Mundial nombres como Darwin Núñez Federico Bentancur Matías Vecino Giorgian de Arrascaeta y Fede Valverde conforman una selección que combina experiencia con gran presente que puede hacer un papel muy interesante en Catar así que no se sorprendan si los primeros campeones del mundo sacan la casta en Catar hasta aquí el presente video si te gustó por favor recuerda dejar tu pulgar arriba wow sin duda alguna lo que acabamos de ver es realmente bastante información sobre todo para las personas que no tienen muchos conocimientos sobre el fútbol como nosotros pero en este momento nos estamos informando y más aún porque se viene un Mundial mira que en este momento yo acabo de ver varias selecciones a nivel mundial que sobresalen en este caso por ejemplo como los chilenos los uruguayos los charruas les dicen charruas y que varios tienen los sobrenombres por ejemplo los brasileños que les dicen los brasileños por ejemplo los garotas los garotas los colombianos los cafeteros mira por acá viene otra cosa muy importante también que Serbia es uno de los equipos que también es favorito aparte de eso Dinamarca que efectivamente puede ser uno de los terceros nominados pues para que sean lleguen a los octavos de final pues bueno veamos qué pasa con estas selecciones chicas ¿qué piensan? ¿sabes qué? también estábamos hablando sobre Senegal y justo estábamos comentando que los mayores atletas de la de la de los Juegos Olímpicos venían de allá entonces justo estábamos hablando que cómo no van a ser los futbolistas porque yo creo que las condiciones de ellos siempre son como más en ese sentido del deporte son más atléticos son más fuertes son más rápidos por eso están también entre estos equipos efectivamente sí también debe ser porque está ahí Dinamarca Serbia Senegal que también estábamos viendo Serbia Uruguay y Uruguay o sea me imagino que también para ver ese potencial en cada equipo debe tener algunas características como tú lo dijiste por ejemplo Senegal que yo veía a los jugadores unas tallotas claro imagino que tienen una gran contextura tienen este no sé poder de ser más atletas de resistir también en los campos de juego recordemos que Qatar también tiene un clima peculiar especial con todo el tema del calor entonces todos los equipos me imagino que deben tener estos entrenamientos súper importantes para que de alguna u otra forma el clima no les venga de mal entonces yo me imagino que los directores técnicos o los jugadores bueno yo no soy conocedor en esto pero deben tomar todo este tipo de consideraciones para que de esta forma estos equipos sean proclamados como los mejores del mundo oye aquí viene algo que acotar efectivamente muchos nos preocupamos por el tema del clima en Qatar ellos decidieron pues tardar el tema del mundial efectivamente porque tienen temperaturas demasiado altas en junio julio y agosto llegan hasta más de los 40 38 40 para arriba pero mira para estas fechas efectivamente que se eligió en noviembre es por esto porque el clima ya baja un poquito más y pues mira lo mejor de todo es que los estadios son climatizados entonces son el tema del calor el tema de las altas temperaturas la ola calórica no, no, no no afecta a la salud oye yo quería preguntarte algo tú que sabes más sobre eso y la gente nuestros jugadores que vienen de acá de la altura al momento de jugar allá no rinden muchísimo mejor yo creo que sí sabes yo creo que sí les da mucho mejor las características las características que ellos tienen y sobre todo mira es un plus lo que te estoy comentando que tienen los estadios climatizados cuando tú entras a un estadio de allá efectivamente ingresas al estadio climatizado y es como estar aquí o sea no sientes tanto la diferencia sin embargo claro en los hoteles es otra cosa por eso se decidió que pase a noviembre el tema por el clima de todo esto yo sé que siempre le pone mucho énfasis al físico y a todo el tema de nivel mental pero yo no sé cómo tendrán la dentadura yo creo que la mayoría tiene unos dientes realmente espectaculares y hablando de dientes y de sonrisos perfectos nos vamos con el video de full face con la doctora Ingrid Lardo Hola soy Adrián la verdad que quisiera darles a entender mi situación porque todo este tiempo he venido presentando molestias debido a mi sonrisa porque tengo mis dientes desalineados el motivo que tengo así mis dientes es porque me caí de boca compitiendo en bicicleta y desde eso he pasado ya desde la niñez vengo con ese problema tener un diseño de sonrisa mejorado sobre todo para dar una buena imagen y presencia clínicamente ¿qué es lo que más te molesta? ¿que los dientes estén chuecos o que los dientes estén fracturados? que los dientes estén chuecos a ver eso es un problema que solo se va a resolver con un rotodoncio muchas veces los pacientes tienen espectativas muy altas cuando se ven y van a hacer un diseño de sonrisa ¿por qué? el diseño de sonrisa no va a resolver que el diente se vea chueco es como podríamos decir como un maquillaje en el caso tuyo maquillaje iría para resolver las fracturas de los dientes en los dientes superiores quiero que más o menos me entiendas no tiene nada que ver una cosa con la otra tú en los dientes superiores tienes fracturas que tenemos que reparar pero en los dientes de abajo necesitas ortodoncio entonces un plan de tratamiento ideal para tu caso es que tú utilices ortodoncio primero también solucionamos el tema de las fracturas porque están provocando sensibilidad están provocando dolor y obviamente estéticamente no se ve bien entonces si es que yo soluciono la parte estética tú te vas a sentir super bien y de ahí vamos a la parte funcional que es la ortodoncia igualmente ahorita te voy a ver clínicamente ¿ya? en el caso de Adrián es evidente que él necesita ortodoncia pero también presenta fracturas en sus dientes de adelante que vamos a corregir con estética vamos a reparar las fracturas para que él se sienta mejor con su sonrisa y avance en su proceso de ortodoncia vamos a hacer interconsulta con Ivette que es la ortodoncista y vamos a mandar una radiografía panorámica y lateral de cráneo para que ella pueda analizar su caso y darle las mejores opciones vamos a ver si clínicamente te muerde eso abre vamos a ver tus dientes perfecto abre donde abre tú tienes dos patologías diferentes tú en la parte inferior tienes tus dientes chuequitos y en la parte superior tienes los dientes fracturados cierra ¿qué es lo que yo primero haría? reconstruiría los dientes ¿por qué? porque cuando Ivette que es la ortodoncista te coloque los brackets le va a servir mucho de guía el que el diente esté reconstruido ¿por qué? si ella colocara los brackets en esta posición te vas a caer con el diente pequeño recto pero roto entonces no es lo ideal nosotros tendríamos que trabajar conjuntamente con estética y ortodoncia eso lo hacemos bastante con Ivette para darle al paciente los mejores resultados ok muerde vamos a comenzar a reconstruir los bordes rotos y te voy a mandar un par de radiografías que te tienes que tomar ok ya has visto un par de radiografías y te voy a mandar Listo, Adrián. Mírate en el espejo, por favor. Mírate. A ver, entonces mírate otra vez, mira. Reconstruimos estas piezas para que Ivette tenga una mejor guía de cómo colocar los brackets. Esto no te salva del ortodoncio, tienes que colocarte igualmente el ortodoncio, ¿ok? Ok. Abre, es solo para que te sientas mejor con tu sonrisa y sea una mejor guía. Súper, gracias. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el ortodoncio? ¿Cómo está? Me siento agradecida. Muchas gracias. Buenos días, miro. La verdad es que he tenido muchos problemas sobre mi diente, sobre todo mis sonrisas. Es fundamental tener una sonrisa muy bonita, sobre todo no tener ese miedo de expresar y sonreír. Y la verdad, durante mucho tiempo he tenido ese problema, que mis dientes están desalineados. He tenido problemas porque a veces la gente se desvíe por acá. Y sí he tenido un poco de miedo a veces a expresar mi sonrisa ante el público, pero ahora ya todo está cambiando. Gracias a la doctora Ingrid Lara. He estado haciendo un proceso muy largo, pero ahí vamos. Y quisiera que ustedes parten un tema y ayudara a mejorar mucho más mi sonrisa. ¡Gracias! 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 Y con todo esto, yo puedo llegar a un correcto diagnóstico para cada uno de mis pacientes. ¿Listo? ¿Leán? Entonces, ahora te voy a explicar, ¿qué es lo que encontré en tus pacientes? Primero, tú puedes decir que es un importante para el acústico. Lo que vemos es que tienes estos terceros volantes que están en mala posición. Entonces, en tu gran entretenimiento también tenemos que ir a la extensión y una de tus terceros volantes. Y también tenemos que ir a la extensión y 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 tenemos que ir a la extensión. Y también tenemos que ir a la extensión. Y también comentar cuáles son los tipos que el tipo de tratamiento siempre te puedes escoger con qué tratamiento quisieras comenzar. Como profesional evalúo en cada uno de mis pacientes cuál es el tipo de tratamiento ideal porque todos somos diferentes. Bueno, entre todas las técnicas En las que se puede llevar uncultamente de ortodoxia La razón ¿Unt 32 artículos? ¿Untos 300 Sorret josé o dudas? нечто tan titles? ¿Untos 100 artículos? ¿Untos 300 4 ¿Quién es el amor? ¿Untos 200 cit gambitos? ¿Untos 400�? ¿Untos 3 ¿Untos 4 ¿Lleva Állar? La doctora Ivey me dio las opciones Me voy a decidir por la ortodoncia metálica Ya que le he visto a mis amigos Que le queda súper bien Y me gustaría decidir por esa opción Elijo esa opción Ya que desde pequeño ha sido mi gran sueño Tener los braques metálicos Sobre todo la liguita de colores Porque le he visto a mi compañero Y se ve súper Me gustaría poderlos tener Y sobre todo a ver qué tal se me ven mis sonreras Y ya de todo Hay muchas dificultades Y eso como tú estima Y la forma con nuestra relación Y el hombre Y el hombre Y son felices Y son felices Y son felices Y eso va Llegando a otras áreas Súper importantes de su vida Por eso es que El tratamiento de ortodoncia Cambia la realidad de vida Excelente Si no de alguna Somos participantes De todos estos cambios Y de todos estos testimonios Como quienes manda aquí Y miren que nos encanta Saber que hay personas Que transforman Este nivel de vida Sobre todo cuando existe Un poco de complejo Sobre su dentadura Sobre su diseño Sobre su sonrisa Y saber que la doctora Indy Lara Es parte de este cambio En su vida Que realmente marca todo esto Es maravilloso Y compartir con ustedes Y saber Y de alguna manera Inspirarles a ustedes De que también se puede De que es el momento Y nunca estamos tarde Para cambiar nuestra sonrisa Y que la sonrisa Se vea de la mejor manera Sobre todo Con especialistas Como la doctora Indy Bueno, ahora sí Es todo un placer Con esto nos vamos A un pequeño corte comercial Y regresamos con más Inicio de espacio publicitario En el rey de la salsa Llega al Ecuador Marc Anthony Que mientras tú vivías tu vida Y con él Mamá Luma Puede que no te haga falta Fechas confirmadas Quito 7 de octubre Estadio Olímpico Atahualpa Guayaquil 9 de octubre Estadio Modelo Entrarás a la 20 En central ticket DiomedioEcuador.com Marc Anthony Maluma Produce Alay Productions Auspicia CNT Sabores y aromas Que enamoran Recetas sencillas Y económicas Lo mejor de la cocina Nacional e internacional Grandes invitados Porque ahora Cocinar Será todo un placer Simple Divertido Divertido Y sencillo Con el máster De los máster Chets Alberto Guzmán Y Diana Guevara El bigote del sabor El programa líder De la cocina En el ecuador De lunes a viernes A las seis de la tarde Por Gana Visión Cuando un hecho Es importante Usted lo ve En Gama Noticias Comienza el día Con la información Más amplia Y detallada Con todo lo que usted Necesita saber Lo que ocurre En el país Y el mundo Daremos a conocer Los problemas De su barrio Donde su voz Se hace escuchar Al fin tenemos Al fin tenemos Quien nos escuche Estaremos presentes En el lugar De los hechos Con el mejor equipo técnico Y la mayor cobertura Del Ecuador Gama Noticias Matinal De lunes a viernes A las seis de la mañana Por Gama Visión No te vayas a perder Entre semana En la TV Este show Que quiero ver Empoderada A la mujer Por la señal De Gama Visión Vamos a pasarla bien De nueve a once De la noche Diversión Para que goces ¿Quiénes mandan aquí? De lunes a viernes A las nueve de la noche Por Gama Visión Fin de espacio publicitario Bueno Me encanta En este momento Porque vamos a recibir A unos artistas ecuatorianos Que son muy conocidos Y por supuesto Que tienen su fanaticada Porque realmente Hacen un show increíble El requinto que ellos tienen Sin duda Al menos Incomparable Y vamos a invitarles Al escenario Y me ayudan ustedes también Por favor Con nosotros En el escenario De quienes mandan aquí Esta noche El El río ¡Colombiano! 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 Diego, Miguel, ¿cómo están? Hola ¿Qué tal? Por favor Dominga ¿Quiénes? Siéntense en su casa Perdón ¿Otra vez En quienes mandan aquí? Yo les juro Es una felicidad personal Me encanta como ustedes cantan Muchas gracias Muchas gracias Sean bienvenidos Por favor Por acá tenemos a Freddy Aguirre Freddy ¿Por acá? Freddy, Cristian, Cate Ya, muy bien Y Edison Y Edison Perfecto Bueno chicos Cuéntenme A ver El vocalista ¿Quién es? Los tres ¿Los tres? Todos ¿El requinto? Dos requintos Ay, eso es una maravilla A ver, a ver Háganle Háganle El sonido El honor Vamos Háganle Bienvenidos al escenario Cuéntame un poquito Nuevas presentaciones Bueno Estábamos justamente hoy Aquí haciendo la invitación A toda la gente Y gracias a ustedes también por recibirnos Si nos pueden acompañar Este sábado hay la gala del pasillo En la Casa de la Música A partir de las 19 horas Y esperamos que nos acompañen porque hay un ensamble Digamos que De una orquesta de cámaras Sinfónica, digamos así Pero va a estar espectacular Va a estar el trío colonial también Y otros artistas invitados Pero lo importante es rendir El homenaje al día del pasillo ecuatoriano Como es el primero de octubre Increíble El pasillo ecuatoriano sin duda alguna Tiene su origen Y qué más que nosotros como ecuatorianos Para resaltar Sí, recuerda que Recién la UNESCO La designó como patrimonio Intangible de la humanidad Al pasillo ecuatoriano Entonces nosotros lo que Queremos y pretendemos Con esta gala Que tenemos este sábado Primero de octubre Es justamente rendir homenaje Y que también La gente en casa Siga inculcando Esta identidad ecuatoriana Porque es parte de nuestra historia De nuestras raíces Que como ecuatorianos Debemos sentirnos orgullosos Por supuesto Oigan, qué espectacular Tenerlos acá Como siempre Pues bueno Somos amantes De lo nuestro De lo nacional Todas las chicas De quienes mandan aquí Producción también Y con esta música Pues bueno Por suerte estamos miércoles Porque imagínense Si fuera jueves o viernes Ay, qué complicado Igual es el viernes chiquito Oigan, para todo esto Para todo esto Qué gusto tenerlos acá Efectivamente Qué lindo Que hagan resonar La música ecuatoriana Se viene el día del pasillo Qué es lo que han presentado Tienen tal vez Algún lanzamiento Alguna canción de ustedes Para ese día Algo diferente Bueno De verdad Los arreglos Ya viene William por acá Para conversarnos Un poquito el tema Pero está con otro tipo De arreglos De canciones Tradicionales Digamos en este caso También Haciendo homenaje A Julio Alfredo Jaramillo Laurido Que es por quien También se puso El día del pasillo ecuatoriano El primer de octubre Y nos vienen unos arreglos Sinfónicos especiales De acá con William Que ya va a venir por acá Conversándonos un poquito Que es el productor Del evento De este sábado En la Casa de la Música Increíble Espectacular Yo quiero saber Qué se siente Tener 37 años De experiencia Bueno A ver Ya son grandes Es que antes Cuando comenzábamos Éramos peladitos Ahora somos un poco Más peladitos Pero estamos aquí Y bueno Sabes que ha sido Una experiencia maravillosa Y creo que hemos sido Bendecidos Porque Dentro de esta Trayectoria De 38 años Prácticamente Ya el próximo año Estamos en los 39 Que quisiéramos Invitarlos también Para que nos acompañen En algo especial Que estamos preparando Pero creo que hemos sido Bendecidos Porque hemos tenido La oportunidad De representar A nuestro país En 17 giras Internacionales Tanto por Europa Norteamérica Te hablo de Estados Unidos México Perú Colombia Y muchos lugares Canadá Bueno En fin Creo que eso es importantísimo Y hemos dejado Sembrado Nuestra identidad Como ecuatorianos Y eso es importante No hay que perder Lo nuestro La identidad Porque si no tenemos Identidad No somos nada Entonces creo que Eso es importante Y pues Además de eso Creo que tenemos Un contingente Un grupo de acompañamiento Ustedes saben Que el trío colonial Tiene una orquesta De acompañamiento Somos 10 músicos En escenario Más técnicos Y transporte Que nos movemos Generamos trabajo Alrededor de Trece personas Trece familias Entonces Eso también nos ha dejado Durante estos 38 años Ya de vida artística Profesional Y creo que Además de las experiencias Internacionales Tenemos la experiencia Y el cariño De haber recibido Del Ecuador Lo mejor Yo creo que lo más bonito Es de que Bueno Los músicos O los artistas Que nosotros Nos dedicamos A esta parte Del arte musical Es para mí Conocer el país No tienen idea Por todos lados A los lugares Que hemos llegado Y que tú te das cuenta Y dices Oye, aquí es Ecuador Sí, aquí es Ecuador Una maravilla Aquí hay gente Aquí hay gente muy linda Hay gente amena Que te brinda Te abre las puertas Te da hospitalidad Y tú dices Oye, no necesitas Irte a ningún otro lado Porque en Ecuador Tienes lugares Maravillosos Lugares que a veces Ni te imaginas Que existe algo Y llegamos Y nosotros ¡Wow! Aquí, oye, mira Y el buen Su buena comida Su buena gastronomía De cada lugar ¡Qué labia! Es difícil No, pero es que Es increíble Sobre todo Porque ustedes Son parte de esa historia Como ecuatorianos Parte de esas tradiciones Tan lindas Y espectaculares Que al momento De reunirnos Con la familia Siempre corear Estas funciones Fiestas de fiestas de quito A mí me encanta Fiestas de quito Hemos pasado Pasado por toda la sierra O sea, pero sierra Pero no te digo Pasar por la carretera Normal que todo el mundo La pasa Para ir a tal vez A Cuenca A ciudades Que ya son pues Obviamente muy turísticas Nosotros hemos llegado A pueblos A lugares Que no están simplemente En la carretera Sino de la carretera Para la derecha O para la izquierda Y son paraísos Increíbles Tanto en la parte Agrícola En la parte Turística Hacen Hacen Turismo comunitario Y eso es súper interesante Porque casi gente no va Y cuando va Un pequeño turista Ecuatoriano Porque los gringos No llegan por ahí todavía Pero tratamos nosotros También de consumir Y decir Ay qué chévere Están vendiendo esto Mira esto de acá Comida típica O gastronomía O dulces O los traguitos De la tierra Que ellos tienen Lo que da la tierra Algo también Cuando llegamos Y ahí en esas parroquias O en esas poblaciones Siempre decimos A ver alguien Lo que dé la tierra Pero es bueno Probar lo que da la tierra También Y de hecho Hay muchos licores También No diciendo Creo que tiene El pueblo también derecho Pero ¿Te imaginas Irte a Zamora Y tomar Un Siete Pingas? Si no ¿Para qué nos vamos De Zamora? Claro Nunca había escuchado Ese trago Siete pingas Es fuerte o normal Me imagino Es puro El cuánto Tampoco hemos escuchado Tampoco A ver Aquí apenas Vamos a la carretera Vamos a salir a los pueblitos Mira El Chuchihuahua es más o menos Bailando como ecuatorianos Y también alrededor del mundo Bueno bailando Bailando hay muchas Pero bueno El Uno de los más conocidos Tradicionales del trío colonial Ha sido siempre del Carchal Macarada Ya por favor Y hay una canción Obviamente que es de Nicolás Viallos Y es una plegaria nacional Que nosotros decimos siempre Que es el mendigo Ha sido una bandera nuestra Desde hace muchos años Y con el cual comienza El Carchal Macarada ¿Podemos hacer un pedacito? Un poquito por favor Si capta un poquito Esto en vivo ¿No? Sí ¿Estamos bien? Por favor Súper bien Vamos Al señor de la cámara De acá Rami Un pedacito Un pedacito Un hermoso pasacalle Y por nuestra música nacional Señor yo te imploro Firmiente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad ¡Eso! ¡Arriba, arriba! Cruzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios A ver, otra canción Un poquito de hecho Claro Decíamos que estábamos festejando el día del pasillo No sé si podemos hacer un pedacito de la parida O rebeldía O podemos hacer un ángel de luz Un ángel de luz Vamos a ver si podemos Esa sí se la saben Tremenda canción Esa la dedicamos para las angelitas de aquí ¡Eso es! ¡Los cuatro ángeles! ¡Los ángeles de paja! ¡Los ángeles de paja! ¡Los ángeles de paja! Vamos a ver, pero suena más o menos Nos acompañan ¡Claro! Y esta canción es un ícono de nuestra música Hasta el aplauso Úngeles de paja De aromas y de nieve Manchó tus labios Con flores de ambrosía Y tus pupilas Románticas auroras Que en oriente Será que en algo día Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de árbol. Mi pecho es un sepulcro de rosas, marchitas, animas, esas flores con versos de amor. Me encanta sentir alguna, es algo espectacular tenerles aquí alrededor y escucharles súper cerca porque es algo realmente incomparable. Pero bueno, ustedes me estaban contando sobre este Día del Pasillo y existe una persona que es la que está organizando todo esto. Así es. Vamos a llamarle al escenario a William. Es importante decirlo porque William es un joven talento de nuestro país y un joven productor. Y creo que la idea de lo que él está haciendo ahora en la Casa de la Música, en cualquier otro teatro, bueno, ya vamos a conversar de eso. Pero creo que es importante apoyar esto que ayuda a no perder lo nuestro. No hay que... William, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el escenario y también saber que estás organizando este gran evento y que les invites, por supuesto, a todo el Ecuador y a la ciudad de Quito. Muchas gracias, es un honor estar acá. Bueno, tengo algo muy importante que decirles. Entonces, todos los ecuatorianos tenemos un patrimonio, como decía nuestro compañero, es la UNESCO lo declaró. O sea, el mundo entero quiere saber que el Pasillo es una música, que es un patrimonio, que es algo muy importante para el mundo. Entonces, yo me siento muy honrado, me siento muy bendecido por haber tenido la oportunidad con la Casa de la Música, presentar este año la Gala del Pasillo. Hicimos una revalorización, tomamos la música original, el virtuosismo original de Julio Jaramillo de sus canciones y las trajimos al siglo XXI. Entonces, tomamos lo antiguo, el virtuosismo antiguo, pero lo pusimos en el lenguaje moderno, con la armonía, con el ritmo, con todo lo que es la modernidad, con esta sonoridad de cómo pensamos que sonaría hoy en día. Entonces, tenemos toda una gala. Cuando digo gala, les vamos a presentar todo un recorrido. Vamos a empezar con… tenemos unos invitados increíbles, son unos chicos de la Escuela de Música de la Udla, van a presentar pasillos quiteños. Tal vez no han escuchado eso, pero si van el sábado, todos van a poder escuchar pasillos quiteños tocados, virtuosos. Y qué maravilla, efectivamente, escucharlo de esa manera. Tengo entendido que tú también te presentas con la sinfónica, cuéntanos un poco. Bueno, estos años me he dedicado a ser sinfónicos, he hecho salsa sinfónica, boleros y ahorita el pasillo, incluir el violín y todo lo que representa. Tenemos un coro invitado del coro de IFA, es espectacular. Va a ser una fusión realmente increíble, obviamente resaltando el pasillo, en todas sus versiones. En todas sus versiones, es una gala. Vamos a ver desde la Escuela Quiteña, con la Escuela de Música de la Udla… La Historia. La Historia. Después vamos a ver la interpretación, cómo lo hacía Julio Jaramillo. Luego tenemos a Andrea Condo, que es una cantante de tenor maravillosa. Entonces vamos a escuchar cómo suena en un sonido lírico. Y luego… Oye, qué lindo. Qué lindo que tengan varios talentos y varios instrumentos, y que se los tome en cuenta a todos, que se los agrupe de una manera exquisita, porque hay canciones que hay que decirlo así, se expresan de una manera totalmente exquisita. Por otro lado, pues bueno, se viene este grandioso proyecto que nos estás comentando. Y para futuro, ¿qué es lo que se viene? Porque vienen fiestas de Quito y recordemos que el pasillo es lo que más nos hace sentirnos ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a presentar para estas fiestas? Bueno, aquí con el trío colonial hemos hecho una gran amistad y pensamos grabar un nuevo álbum con estos pasillos que lo estamos revalorizando, trayéndolo al siglo XXI. Entonces, esperamos que la gente escuche esta nueva versión. O sea, es un aporte lleno de mucho esfuerzo, mucho, mucho, mucho esfuerzo. Entonces, estamos muy felices porque mantenemos la mezquilla. La mezquilla es un término que se refiere a esta interpretación ecuatoriana, más el virtucismo moderno. Entonces, estamos presentando algo, un producto nuevo, pero que sí puede representar al Ecuador y que ya estamos pensando en sacarlo a otros países y hasta allá estamos caminando con esto. Internacionalizar. ¿De qué hora, qué hora es el evento el día sábado? Este sábado, siete de la noche, en Casa de la Música, es primero lo nuestro. Primero apoyémonos a nosotros mismos, asistamos al teatro. La Casa de la Música es un teatro hermosísimo. Por supuesto. Tiene que asistir de las cosas, por ahí mi compañero mencionó, las cosas que hay que conocer del Ecuador y una de ellas es la Casa de la Música. ¿De siete a nueve de la noche? De siete a nueve de la noche. Quile, ¿y no han pensado hacer un movie show, incluido la sinfónica, incluido tantas cosas que ustedes tienen en mente, tantos artistas, sobre todo, que tenemos como Ecuador? Seguro que sí, en 2023 nos veremos con los nuevos proyectos. Estos son los proyectos que se vienen ahora. Seguro que sí. Este es de la prevoca. Ese es lo nuevo, pero ya después nos empachamos. Como decíamos, recargado. Hay varios artistas que van a acompañar este sábado. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos a Andrea Cóndor, que es una gran tenor ecuatoriana, espectacular. Tenemos a Gerson Eguiguren, que va a presentar una versión muy moderna de lo que sería el pasillo. Tenemos a Paul Salazar, que va a mantener esta versión criolla. Julio Jaramillo, y aquí tremendos artistas que nos vamos a... Es una sorpresa, eso tienen. ¿Quieren verle al trío colonial cantando pasillos? Increíble. Modernos, pero con una... Tenemos a Masha Menichu, conciertina de la Sinfónica Nacional, Eduardo Florencia, todos. Son músicos increíbles. Increíble. Y músicos no solo ecuatorianos, ahí está mi amiga, no me acuerdo el nombre, pero es de Ucrania, está de Ucrania y de Argentina. ¡Wow, wow! Está bueno, músicos que acompañan al pasillo. Pero lo más importante es que tenemos a los ecuatorianos, ¿no? Lo más bonito. Y más aún, resaltar el Día del Pasillo y celebrarlo como nosotros nos merecemos y como nuestro origen nos da, que es el pasillo. Chicos, gracias por acompañarnos. Suerte en el evento. Gracias. Yo sé que lo van a reventar. Y tan solo nos vamos con pequeños cortes comerciales. Gracias. Inicio de Espacio Publicitario. Sabores y aromas que enamoran. Recetas sencillas y económicas. Lo mejor de la cocina nacional e internacional. Grandes invitados. Porque ahora cocinar será todo un placer. Simple, divertido y sencillo. Con el máster de los MasterChefs, Alberto Guzmán y Diana Guevara. El Dijote del Sabor. El programa líder de la cocina en el Ecuador. De lunes a viernes a las seis de la tarde por Gana Visión. Mis dos amores. Sería divertido vivir con dos mujeres. Muchos pensaron que vivir con dos mujeres era un sueño. La realidad es una pesadilla. Frank, un carismático desempleado que vive el sueño de todo hombre. El vivir con dos mujeres. Una mujer luchará por su amor. La otra por arruinar el amor. Hasta aquí estoy con él, ya voy, ya voy. Tienes a cambiarte marido. Y él sencillamente por sobrevivir. Paz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Entra lo vaso! Y mi lado sienten listas, muchas lisas y artistas, aquí se habla de salud, de cervella y actitud. ¿Quiénes mandan aquí? De lunes a viernes a las nueve de la noche por Gama Visión. Destacado compositor y director. Hay una relación de amor en toda la música creo. Fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Una de las leyendas vivas del pentagram ecuatoriano. Yo escribí el pasillo simplemente. Con más de 600 obras musicales. En homenaje al maestro Gerardo Guevara. Sin música no podría vivir. Autores en vivo. Este domingo a las 21 horas por Gama Visión. Fin de espacio publicitario. Y vive intensamente la misión en cada rincón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por amor de Dios Música Vivo triste y solo por los arrabales No tengo más casa que un triste portal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal Música 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 Buenas noches, ¿cómo están? Felices aquí celebrando, ¿verdad? Emocionadas. Emocionadas celebrando el pasillo, claro que sí. Bueno, mi Dani, ¿qué dicen los angelitos? ¿Para quién nos manda aquí y después vamos con los preguntas? Vamos a ver, vamos a ver qué dicen. Ok. Dice que, bueno, que aquí se respira como mucho amor, ¿no? Sí, la gente, sí, viene contenta. Nuevas ideas que se pueden llevar. Personas también que se dan a conocer aquí, eso es importante. Y que eso trae buenas energías al programa, ¿sí? Hay, sí, cosas nuevas que van a venir, que van a venir para el último trimestre del año. O sea, cerramos como debe ser el año. Como debe ser, sí, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y hay dinero? Sí, hay dinero, hay dinero. También tenemos con todo. Hay dinero, sí. Es una vez más compleja. Se termina el año con todo. Bien, bien, bien. Espectacular. Vamos pues para... Con Angie, con Angie. Sí, con Angie, general. Con Angie, ok. Y a mí mismo nos dictan, ¿no? Hay una consolidación aquí, una alianza con una persona que te va a ir muy bien. Sí, tienes protección, sale protección divina, ¿sí? Desde el cielo. Siempre te salen. Hay una celebración también que vas a tener. ¡Ay! Sí, como una fiesta, algo, donde vas a estar celebrando con algunas... Con algunas personas, ¿sí? También hay un dinero que te va a llegar. Eso. Sí. Y hay como... Puede ser un pequeño viaje de fin de semana. Eso. Justo y necesario. Sí, justo y necesario. Dani, Dani. Bueno, ahora yo. Algo súper rapidito, pero en general. Rapidísimo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, estás un poco cerrada en el corazón. En el trabajo hay bastante trabajo, una llamada que estás esperando, ¿sí? Hay también proyectos que tienen que ver con comunicación, con estudios que te van a traer éxito profesional. Ah, perfecto. Bueno, hermoso. Dani, empezamos con Diego Coronel en el dinero. Diego, ok. Bueno, Diego, dice aquí que celebres cada cosa que haces y, bueno, por supuesto que ahí se va a ver recompensa en la parte del dinero. Hay proyectos para el año que viene o para esta última etapa del año que van a ser muy buenos, que se van a consolidar. Dice que deja de preocuparte por el dinero y fluye, fluye con todo, que vendrán cosas nuevas. Pensamientos positivos para que se fluya más el dinero. Agradecimiento. Dayanara en el amor. Que vive el amor. Empezamos. Aquí hay Dayanara, vamos a ver. Aquí dice Dayanara que comiences como una nueva renovación, una nueva etapa y que el amor se va consolidando poco a poco, que eso es algo que hay que trabajar y que hay algo... Si tú cambias, pues las relaciones van a mejorar. Entonces, si veo que tienes que darle un cambio a tu vida, cerrar ciclos del pasado y si se ve en un futuro donde tú estás disfrutando excelente en la parte del amor. Dani, por favor, también tenemos por acá a Daniela en general. Ok, Daniela, pero sí te veo disfrutando en la parte del amor, conversando con personas, aunque a veces estás como un poco... Te aíslas, hay preocupaciones y hay dudas en tu mente. Por favor, tienes que aclararte un poco, dejarte llevar por la intuición y no meterle tanta cabeza, porque a veces tú misma te saboteas con tus pensamientos. Tenemos a Roxana en general. Roxana, te veo un poco triste. Sí, hay algo también por allí que no sabes bien. Hay una información o alguien que te está escondiendo algo y también te veo un poco con miedos. Hay un dinero que te va a llegar y hay una carta de los ángeles que dice que sí es el momento adecuado para un nuevo reto, que te vendrán cosas maravillosas. Para Mónica en el trabajo. Mónica, vamos a ver, Mónica. Mónica, te sientes como un poco estancada en la parte del trabajo. Tú eres una persona muy inteligente, que tiene que liderizar. A veces tienes como muchas cargas hasta valer con tu inteligencia y pon todos tus dones a trabajar. Y por supuesto que sí viene una valoración, un crecimiento en la parte profesional, pero tienes que ver que se te valore. Y si no estás en el lugar adecuado, pues puedes buscar nuevos rumbos. Perfecto, ¿y para Luisa en general? Ajá, bueno, aquí dice que eres una persona empoderada, que te vienen nuevos retos, hay un éxito que está por llegar y un inicio que viene. En la parte del amor te veo que van a haber mejores relaciones ahora en este mes, en este mes de octubre que va a comenzar. Y en la parte de prosperidad se te recomienda que tengas dos actividades económicas, ¿sí? Y de esa manera vas a crecer en la parte del dinero. Dani, por favor, también Andrea en general. Ok, Andrea, aquí se te recomienda ahí unión familiar. También hay un dinero que te va a llegar, ¿sí? Que pongas toda tu fuerza, toda tu seguridad, que aquí te mandan a moverte, a accionar cosas. Y de esa manera va a venir más prosperidad y se te van a dar más todos los proyectos que tienes en mente. Así que moverte y a buscar todas esas cosas maravillosas, todos esos sueños que quieres. Cecilia en general. Cecilia, vamos a ver qué consejo de los ángeles vienen. Bueno, Cecilia, aquí dice que el ángel Daniel te está ayudando para mejorar en tus relaciones. Y dices que tienes que actuar con seguridad y dejarte guiar por tu intuición, por lo que dice tu corazón, ¿sí? Tienes que cambiar algo, va a venir un inicio y también vas a, te veo como que firmando algún documento legal. Perfecto, ¿y para Mónica en el trabajo? Mónica en el trabajo estás un poco indecisa, dice que te dejes llevar por tu corazón, ¿sí? Que hay, bueno, hay un crecimiento en la parte económica, hay un dinero, ¿sí? Puedes aspirar a ganar más. Pon toda tu seguridad, tu confianza. Confianza, tienes que ir por eso que tanto deseas, confiar en que sí puedes lograr. Dani, también por favor, Silvana en el amor. Silvana, vamos a ver Silvana. Bueno, Silvana, aquí te veo disfrutando de momentos muy alegres, unidos con tus seres queridos, que se te van a materializar sueños, confía, ¿sí? Hazte valer, ¿sí? Y por supuesto, respetando y siendo cariñosa con tus seres queridos y eso mismo se te va a recompensar. Jocelyn en el trabajo. Jocelyn en el trabajo. Bueno, Jocelyn, aquí se te recomienda que des nuevos inicios y que te vienen éxitos, pero éxitos que vienen tiene que ver en que estés en el lugar donde te valoran, donde te respeten y así de esa manera podrás crecer en la parte de trabajo en todos los sentidos. Entonces, aquí déjate llevar, busca nuevas oportunidades para que de esa manera exista un éxito profesional. Perfecto, Dani. ¿Y para Camila en el amor? Camila, vamos a ver, Camila. Ok, Camila, aquí te veo disfrutando en la parte del amor. Tienes que cambiar algo, ¿sí? Mejorar, hacer como una revisión en las relaciones, a ver qué puedes mejorar. Aquí dice que la comunicación, si la mejoras, también van a mejorar todas tus relaciones. Déjate llevar y da en la misma proporción que recibes. Excelente, mi Dani, gracias por acompañarnos y por todos esos mensajes tan positivos que tenemos con los angelitos. Este es el momento de irnos para Deportes con Michelle. Y arrancamos con el segmento deportivo. Pues bueno, tengo varias cosas que comentarles y una de esas, la más importante, Independiente del Valle llegó efectivamente a Argentina, Córdoba, para enfrentar, pues claro que sí, por Copa Sudamericana a Sao Paulo. Luego veamos la siguiente nota. La delegación del equipo ecuatoriano Independiente del Valle arribó a Córdoba, Argentina, sede de la final única de la Copa Sudamericana dos mil veintidós. Lo hizo la madrugada de este miércoles veintiocho de septiembre en un vuelo que tardó alrededor de ocho horas en llegar a Argentina y aterrizar en el aeropuerto Ambrosio Taravela de la ciudad de Córdoba. Según informó Independiente del Valle a través de las redes sociales, fue el primero de los dos equipos en llegar a la ciudad de Córdoba. Está previsto que el Sao Paulo llegue en la tarde de este día. El único jugador que generó dudas por la reciente lesión fue el goleador del equipo en el torneo, el argentino Lautaro Díaz. Aunque los médicos del equipo anunciaron que llegará a condiciones satisfactorias para el partido en el estadio Mario Alberto Kempes. El portero Moisés Ramírez, que formó parte de la selección ecuatoriana en el partido amistoso del pasado veintitrés de septiembre con Arabia Saudita en Murcia, retornó de inmediato al país, jugó un partido del torneo nacional y quedó a disposición del entrenador argentino Martín Anselmi. Si bien imprema el metismo en las filas de Independiente del Valle, es casi seguro que Anselmi dispondrá de todas sus figuras. Desde el pitido inicial del partido, como los argentinos Lautaro Díaz, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Cristian Pellerano, Lorenzo Farabelli y Jonathan Baumann. El entrenador también cuenta con el chileno Matías Fernández y el grupo de ecuatorianos de la plantilla, además del portero Ramírez. Los defensas Luis Segovia, Joana Chávez, William Vargas, los centrocampistas Fernando Gaibor, Joao Ortiz, Dani Cabezas, Marco Angulo, así como los delanteros Junior Zornosa, Jaime Ayoví y Alan Minda. Independiente del Valle, en marcha segundo en la tabla de posiciones de la segunda fase de la Liga Pro con veintitrés puntos. A dos de líder Aucas, que tiene veinticinco unidades, además también disputan y lideran el cuadrangular final de la Copa Ecuador. Por otro lado, pues bueno, buenas noticias para la selección ecuatoriana de fútbol y es que pues Ecuador logró construir una fortaleza sin precedentes. Veamos de qué se trata. Se logró construir un equipo en menos de dos años. Su primera convocatoria fue una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes. Ahora cuenta con una base de cincuenta y cinco jugadores, de los cuales llevará veintiséis al Mundial de Qatar en noviembre. Alfaro luchó contra viento y marea en su primera inmersión en Ecuador, porque se encontró con futbolistas que no querían participar en la selección y con otros que creían ser inamovibles. Como lo reconoce en un libro que publicó semanas atrás, su liderazgo lo llevó a conformar un plantel que es considerado uno de los más sólidos defensivamente en la saga y medio campo. En el que se destacan jugadores como Piero Incapié, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Jackson Poroso, Luis León y goleros como Alexander Domínguez y Hernán Galínez. Alfaro moldeó el equipo de la triba con sus conceptos, ordenando atrás con salidas rápidas por los costados. Fuerte en el centro de la cancha con Carlos Bueso, Moisés Caicedo. El jugador del momento por su efectividad también encontró alternantes como Jackson Méndez, José Cifuentes, Alan Franco, entre otros. Entrenadores de la región como Tite de Brasil, Lionel Escaloni de Argentina y varios directores técnicos que compiten en el campeonato ecuatoriano. Han elegido a Alfaro Moreno por todo lo que ha venido logrando con sus nuevos jugadores que recuperan el balón que lo ha convertido en el mejor de América en su función. Gustavo Alfaro está satisfecho por el rendimiento general del equipo pese a los cuestionamientos por la falta de gol. Es optimista, lo demostró en una conferencia de prensa tras el empate sin goles frente a Japón. Dijo que el equipo lo hizo bien durante mucha parte del partido y tuvieron chances claras para definir a través de pelotas paradas y un penal. Ahí está esta fabulosa selección ecuatoriana de fútbol que nos está dando solo satisfacciones. Claro, hay cosas que hay que ir puliendo poco a poco, pero es un proceso también. Recordemos que Gustavo Alfaro ha tenido momentos muy complejos y pues bueno, para todo esto, no del día, de la noche a la mañana, pues se logra cumplir esto. Por otro lado, hablamos rápidamente del doblete que metió Messi, pues claro que sí, con la selección argentina. Veamos la siguiente nota. La selección de Argentina goleó por 3 a 0 a Jamaica con un tanto de Julián Álvarez y 2 de Lionel Messi en apenas 3 minutos perfiló la goleada. El partido se jugó este martes 27 de septiembre del 2022 en la ciudad estadounidense de New Jersey. Lionel Messi comenzó en el banquillo, jugó poco más de media hora y en ese tiempo le bastó para poner cifras concretas en el juego. Con un tanto al minuto 86 y el otro al minuto 89. Con el triunfo de este martes, los dos de Lionel Messi, pues claro, alargaron su invicto. A 35 partidos se igualaron la racha sin perder de España 2007-2009 y Brasil 1993-1996. A esta selección argentina solo le queda por delante la máxima serie invicta de selecciones conseguida por Italia de Roberto Mancini entre el 2018 y 2021 con 37 encuentros. A los 12 minutos Lautaro Martínez se sacó de encima a su marcador con una gambeta dentro del área y asistió a Álvarez y cambió el pase por gol para anotar el primero de Argentina. El propio Álvarez Martínez, Giovanni Lo Celso y también Ángel Di María tuvieron varias posibilidades de convertir pero fallaron en la definición. Al minuto 55, Messi ingresó al campo de juego en lugar de Lautaro Martínez y generó el estruendoso festejo de los hinchas presentes. Antes de que pasaran 10 minutos, un fanático saltó desde las gradas para poder abrazar al capitán albiceleste, pero fue interceptado por los efectivos de seguridad a centímetros del argentino. Al minuto 83, Argentina volvió a generar una situación de peligro gracias a Messi, que remató cruzado, pero Blake nuevamente impidió el gol. Al minuto 86, el capitán albiceleste anotaría desde fuera del área para poner el 2 a 0. Mientras festejaba, otro hincha ingresó al campo para pedirle su autógrafo. Tres minutos después, Messi anotó el tercero de Argentina de tiro libre. Con este doblete, el astro argentino llegó a 90 goles con su selección. Poco después, un tercer fanático saltó al campo para abrazar al capitán argentino. Bueno, ahí estábamos evidenciando efectivamente las mejores jugadas de Lionel Messi. Como siempre, pues bueno, ha dado mucho de qué hablar y efectivamente, próximamente les pasaremos las imágenes de la selección argentina. Porque por este momento, pues bueno, el link por ahí se equivocó. Por otro lado, nos vemos el día de mañana con muchísima más información deportiva. Seguimos con ustedes. Muchísimas gracias por toda la información, mi querida Michelle. Es el momento de cerrar este día con broche de oro, por supuesto. Siempre invitados especiales, mujeres inspiradoras, talentosas. La música. La música, creo que estuvo increíble. Escuchamos en vivo, por supuesto, y para todos ustedes siempre con mucho amor, con mucho respeto. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Chao. La mujer es protagonista con las chicas más bonitas. Y te hago una preguntita. ¿Quién es más de aquí? ¿Quién es más de aquí? Las mujeres. ¿Quién es más de aquí? ¿Quién es más de aquí? Las mujeres. Las mujeres. Este programa es de clasificación B, apto para adolescentes y adultos. Vive intensamente, la visión en cada rincón.